Que la buena vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol Que las cosas bellas de este viaje Pinten de color tu corazón ¿Qué hacés? ¿Qué hacés que te lo pusimos abajo? Pa' cuidarte muchachos Pero está apagado Igual no está, que querés todo Querés que esté el calefactor y que quede prendido todavía Traeme la campera No, no, no ¿Cómo estás? Esto es una barbaridad No, no, no No puede ser No, me voy a abrigar de vuelta No, ¿cómo te va a abrigar? Pará, Rodri Te cuidamos acá, muchachos Ahí está, muchas gracias la bufanda No, no, así no se puede Así no se puede ¿Qué lo tiró? ¿Qué viniste? Friolento, ¿qué te pasa? Pero lo único que teníamos para califaccionar acá Y me lo arrancaron No, lo que pasa es que Un día que no vine Que la avisé Saltó la térmica Saltó la térmica con este chiquitito gastarín No sabés lo que gastan estos Y bueno, prendan el aire acondicionado entonces Y ya que se Desenchupalo, desenchupalo un rato Pero prendan el aire acondicionado Y bueno, ahora vamos a prender Pero está desabrigante un poco Estamos haciendo un programa No, 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 totalmente No seas malo Chao, Palito Rompió la red de Palito ¿Cuánto perfume le puso Gastón a este? Saludó a Palito Palito impresionante la cantidad de comentarios que había en Facebook No, no, rompió la red Suerte Vamos arriba Palito este, queremos Vos, hay que superar Te puso tanto perfume que voy a empezar a estornudar de vuelta 120 tuvieron Si nosotros nos superamos esto Y lo que pasa es que para eso tenés que entrar a Palito Pará, ¿cómo va a dejar? Caquito Mirá cómo arrancó el programa Tengo cables por todos lados acá La invencible esto Ah, pará Listo Fantástico Pará Lo que va a ser complicado es anotar los ganadores de acá Puede salir cualquier cosa O sea, malo Rodrigo Ahora estoy un poquito mejor Ahora sí me gustó A ver cómo estoy A ver cómo No me responde el mouse A ver si llegué y escribí con el guantos No, es que no me responde el mouse Sonido Bueno, pará, pará, pará No, sacáte un poco de ropa Sacáte un poco de ropa Dejá de acá Bueno, escuchame una cosa Mirá los regalos que te traje hoy Sí Te cansaste ayer, te recuperaste Te recuperé acá Pará, que esto no mueve Ya te dije, no es lo invencible esto Dejá ahí Ahora dejá ahí Tengo frío Sacáte la campanita Tóqueme la mano Ah Hipotermia Sí ¿Dónde estaba? ¿Que te lo ofrecen en tu casa? Calculo que en el... Prendé un poco el aire en tu casa No estaba en mi casa Estaba en la oficina Pero la cámara frigorífica Allá del frigorífico Debe estar menos frío que acá Vení Del Francine, vení Vení del Francine allá ¿Qué? Lo tiró una heladera Pasaste por el parque central Fernando Mulera Bueno, escuchame una cosa Mirá los regalos que tenemos hoy Tenemos regalos ayer que nos viniste Ayer hicimos lo siguiente ¿Te acordás que habíamos manejado La... Primero Ayer lo que hicieron según un televidente Una especie de campaña proselitista A favor de Germán Coutinho Intendente Me pusieron Burdín está acomodando los tantos Para entrar a la intendencia No Uno puso que le dicen Carretilla, no sé qué más Y se vuelca para cualquier lado También, también Pero parece ser que estuvo negociando No Burdín no dijo nada de Germán Coutinho Burdín dijo Yo no voto a André Lima Lo dijo así Bien clarito Alguien mandó mensaje Con Sol Está con Soledad ¿Y con qué colores vino vestido hoy? Soledad y... ¿Con qué colores vino? ¡Vamos arriba! ¡Eva! ¡Casualidad! ¡Eso Eva! ¡Pégate esta! ¡Pégate esta! ¡Pégate esta! ¡Pégate esta en el busito acá! ¡Te queda lindo! ¡Pégate! Bueno, escuchame una cosa Pará Vamos a tener que superar Estos gordos 120 Estuvieron en un momento 120 Pero porque lo tenían a Palito Y bueno Y vos decís que Palito Pero Palito es un fenómeno de por sí ¿Clará? Los palitos los sentar a la falda Un rato ahí No, ¿cómo vamos a tener a la falda? No, si hay otro banco Y bueno, ya Puedes traer Sí Escuchame una cosa A partir de ahora Me gusta y compartir Porque el asado para 6 personas Que ahora ya te voy a mostrar Uno de los regalos que tenemos El asado para 6 personas Super Salto Va solamente Para aquellos que Pongan me gusta Y compartan la página Para usted Que después va a decir Para evitar que bocachonee Para evitar que bocachonee Me tomé la molestia De hacer el raconto De todas las personas Que le dieron me gusta Y compartieron Las últimas dos transmisiones Ya tenemos casi 200 anotados Y seguimos anotando hoy también Bueno, pero tiene que estar hoy Tiene que estar a partir del momento Vos podés controlar Cómo hacen los gordos acá Los gordos es espectacular Ponen acá el celular Y dice, mirá 30, 35, 40 Va subiendo ¿Podemos hacer eso acá con bonos? Podemos hacer Siempre cuando me tiren internet allá Podemos hacer Bueno Ay, estamos sin internet Y saca ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Mirá Ya que te escurtó El chiquito Gastarín Sí, sí Y te lo puso ahí abajo Está bien, Jorge Te escurtó internet Un día Un día no vine Pero no era para tanto Te sacó todo Me sacaron todo Bueno, atención Atención No tiene el calefactor Que vino acá Y se lo pusimos ahí abajo Ah, fue la lima Ve, le estaba echando la culpa No, estaba ahí abajo Escuchame una cosa Tenemos regalos de Super Salto Enlazado para 6 personas Tenemos regalos de Mirá lo que es Uno de ellos se va a llevar El regalo de Caxon Ahí está Mirá Los bombones Y vinito Otro vinito solo Y tenemos regalos Esta canastita Le mando un saludo grande La verdad es que hoy Se portaron con el Día del Padre ¿No? Qué lindo Una tunita ¿Tuna? ¿Tuna es? No, no es tuna No es tuna ¿Es tuna o no es tuna? Parece una especie Fuera de lagarto ¿Es tuna o no es tuna esto? Vos que tenés muchas plantas No, no Es una tuna Es una tuna ¿No? O sea, es mal Una tuna También le mando un saludo grande Entonces ahí está A Silvia Y a Gabriel Que pasé y levanté Allí en Flor y Plant En tu florería Es el regalito Para el Día del Padre Y tenemos el regalo De Invencible O sea, que tenemos regalos A partir de este momento Recuerde No manden el asado No participa En esto o otro ¿No, Rodrigo? ¿Eh? No participa ¿Seguimos sin internet? ¿O estás conectado? Sí, seguimos sin internet Sí, pero bueno Tené el... Canal licitado ¿La clave de esto? Canal licitado Ay, ahí hay todo Tenemos que darte Un día que no venís Y ya te desconectan En internet Te sacan la calefacción Estos gordos Están terribles ¿Eh? Vienen con un serrucho Pero avanzado Sí, sí, pero aparte Es una competencia ya de legal A Palito lo traen Y todo, muchachos Sí, sí, pero dejad Vos que anduviste hablando Con Palito ¿Cuánto haces que venías Hablando con Palito? ¿Para qué? Para venir No, no Ah, no, hablaste con Palito No, no Ah, yo creí que vos Tenías relación directa Con Palito No, no Ah, bueno Los locos lo consiguieron Yo tengo uno Un A acá Escondido Un A acá Que tiene El lunes le voy a sacar Mujer Ayer rompió las redes Con lo que dijo En Rocha Y ahora están reunidos En este momento Su amigo Cholín El nada, nada El nada Sí El nadador Sí Está reunido con un abogado Todo para ver Si la demanda La Ripoll Pero Ripoll Reforzó ahora El lunes sale en vivo La puedo conseguir también Para ver Para creerla ¿Quién o no? ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Para ver Para creer Para que diga Van hasta la última consecuencia Porque es millonario La plata que está faltando ¿Sabe algo? Sí, sigue esta novela ¿Eh? Ya lleva Bueno, pero hace dos años Cuando la largó Estaba floja de papeles Ahora parece que hay documentación Y ahora Se larga a nivel nacional A decir que hay De Falco ¿Cómo es? La Federación Nacional es Sí ¿Eh? Que hay Que falta mucho dinero Porque es muy fácil ¿Cómo es esto? Entra plata por un lado De todos los socios ¿Verdad? Sí Tanta plata por mes Sí Y después Cada gremio Cada gremio lo que hace Es cobra a sus socios Una cuota sindical Y un porcentaje De ese cobro De la cuota sindical Se vuelca A la Federación Nacional Perfecto Sí Y otro porcentaje Va a El PIT CNT Por lo tanto No es todo el dinero Que se descuenta El que queda Para el gremio local Sino que parte Va a la nacional Y parte Al PIT CNT Acá lo que se leía Es que Los aportes Que se hicieron En la Federación No son los que Corresponden Según La cantidad de cuotas Y el monto Por ingresos Que tiene A de OMSAL Estamos hablando De mucha plata ¿No? Y sí Lo extendes en el tiempo Es mucho Bueno Redobló la apuesta Va a hablar Para todo Va a contar Bien como es Porque hace dos años Igual Te acordás Que estuvo por acá Que estuvo visitando Los medios Estuvo acá Estuvo con vos acá Estuvo con vos acá Y bueno Y ahora ella va A decir Bueno que tienen todo Y van a ir a la justicia Bueno y hoy Se están reuniendo Acá en Salto también Para ver Y ya vi Que sale Otra nadadora Ah no Esta no No es No es Salva vida ¿No? No Ah este Adiós Se reúne en la asamblea Y decide Que acción De tomar Contra las graves acusaciones Esta no está Esta estaba En cultura La señora se llama La conocí Esta chica Como es Integrante de Adión Romina Espinosa Si Y es funcionaria municipal Funcionaria municipal Perfecto Si no podría estar ahí Bien ¿Cómo sigue la novela? Bueno Ahora iniciarán Seguramente las demandas Y las acciones judiciales Y es la justicia La que va a tener La última palabra No estoy buscando por acá La publicación Del video en vivo Que es el que tienen que compartir Recuerden La transmisión en vivo Del programa Ahora Está ahora Exactamente Lo buscan Canal 8 Salto en Facebook Allí le dan me gusta Y compartir A la transmisión en vivo El programa Y van a estar participando Junto a quienes ya se notaron Ayer y antes de ayer Por un asado Para 6 personas Cortesí de SuperSales Eso solamente A través de Me gusta y compartir Como hicimos ayer Con el EMA Como hicimos con vos El miércoles Y como hicieron los chicos Ahora con Palito Que explotaron las redes Le mandaba un saludo grande A toda Constitución Todo Belén Realmente Y Gastón me contaba Que el otro día Palito puso en el cuarto de él En la habitación Ahí en la esquina de la casa Empezó a tocar con los muchachos Y había 600 de 300 personas rodeadas Un fenómeno No es que es un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno Sí, sí Y bueno está Entonces Tuvo más de un millón De reproducciones En sus transmisiones en vivo ¿Por qué no lo manejamos Nosotros youtubers Le pedís que a Gastón Y vos no le interesa Bueno, pues si no le interesa Porque no tiene tiempo Porque hay otra cosa para hacer Opa Que no sea así ¿Quién? Gastón Claro Ah, bueno está ¿Y a vos te interesa? Yo no manejo redes sociales Bourdín la manejo Opa Bueno está Dejá que yo he hablado con el gordo Después cuando tenemos Con los bolsillos así Con Palito O no va a pasar Y te vamos a saludar nomás Te voy a comprar Un calefactor más grande Bueno, está Al menos ganó algo Bourdín es community manager ¿Eh? Bourdín es community manager Sí, sí Sí, sí Vamos a manejar mis redes sociales también ¿Cuáles? Las mías Las mías Bueno, ¿qué tenemos? ¿Las personales? Sí No, no Todo lo que te sube Todo eso Después arreglo con él Está Viste que ayer hubo procedimiento también Policiales en Salto Se movió mucho Está a cargo ahora Investigación a cargo de Miguel Moreira Sí Ayuto también movió Y hubo Bueno, allanamiento en muchos lados Sí Hubo varios allanamientos En bocas de venta de droga Se está trabajando Por parte de investigaciones Recuerden que esto había comenzado Ya hace un tiempo atrás Con lo que fue en Belén En Constitución Varios operativos que se montaron Y acá en Salto también Y está bien Que sigan así En este ritmo Teniendo en cuenta Que se está tomando Testimonio De declaración A personas que Son testigos Que pueden resultar claves Para dar a conocer Cuáles son los lugares Donde se está Procediendo a la venta ¿No? Un poco el objetivo El combate al narcotráfico Justamente ese Combatir también El microtráfico Pero ir directamente A la boca Al que vende No tanto al que consume Porque en realidad El consumidor Más allá de que alimenta El mercado Mientras no haya quien venda Supone que el mercado Se desestabiliza de por sí Y bueno Son los que en realidad Están cometiendo un delito ¿No? Porque el consumidor No está No está delinquiendo ¡Ojo! 53 53 Creciendo Gordo ¡Ey! 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 120 Está muy arriba Quedó ayer Ahí te mandó Una captura de pantalla Te mandó una captura de pantalla Y se manda a saber De que bueno Tengo 188 personas Que están anotadas 188 A través de las redes sociales Bien Ya Anotamos Además de estos 188 Vamos a sumar Todos aquellos que hoy Envíen Le den el me gusta Y compartan La transmisión en vivo Que está saliendo en estos momentos En el Facebook De Canal 8 Salto La nuestra No la de los gordos ¿No? La nuestra Bájales Pará abajo Ustedes tenés razón Por favor Así que a quienes le den me gusta ¿Está? Exactamente Esa es la nuestra No es la de los gordos La de los gordos No ganan nada ¡No! ¿Cómo no van a ganar? Ya ganaron temprano Burdina se trampa jugando al truco Y pierde igual Y pierde igual Nunca vi cosa igual No, le gané bien No, pero Hoy tenía la computadora Acá con la transmisión en vivo En Facebook Estaba viendo las cartas Que tenía No, no No me venga Y juegan al truco Cuando yo jugaba En 1 a la mañana Vos decías lo mismo En 1 a la mañana No, cuando jugaba Bueno, pero no tenía La transmisión en vivo en Facebook No tenía transmisión en vivo en Facebook Este estaba haciendo trampa al solitario Bueno, escuchame Tenemos 65 Vamos, vamos arriba 120, señores Los regalos se van a través El asado El completo Se va a través de me gusta y compartir Los demás regalos que tenemos acá Invencible Vamos a regalar el hop o no? Sí, regalamos hop ¿Eh? Hop Sí, sí, sí Y tomá Escuchame una cosa Mirá, ahí tenemos Mirá el sorteo Ahí tenemos el sorteo Tenemos alguna El plato de mañana Que lo tenés por ahí Ese es el sorteo Para 6 personas Tenés que darle me gusta y compartir Y ya mañana pasás a levantar el asadito Para el Día del Padre Ya vamos en 6-5 Y subiendo Vamos arriba muchachos Toda la gente que quedó enganchada Ahí tenemos Cazuela de lentejas para mañana Es el Joe Cooking Joe Cooking mañana Y estoy esperando Que me manden los regalos de Invencible Para el Día del Padre Miren lo que tenemos acá De Caxon Bien de Caxon, ¿no? Mirá ¿Te gusta vos? ¿Te gusta Tinto? ¿Te gusta Tanat? ¿Qué te gusta? ¿El Tanat te gusta? Mi preferencia es un blend ¿En qué? Un blend ¿Y qué? Una mezcla De uvas tintas No, no, no El gordo tenés razón Vos, este loco de Concheto Vos me decías, ¿no? ¿Eh? Escuchame una cosa Ayer le pregunté Quisimos ver Qué eran los atrapasueños Y el gordo dice ¿Qué? Es nuevo Sepan disculpido Sepan disculpado ¿Qué pasa con los atrapasueños? El atrapasueño No me supo explicar ¿Qué es un atrapasueño? Es parte de la cultura De una tribu nativo americana ¿No? De América del Norte Ojiwa creo que se llama O algo así ¿Y qué? Ojiwa No, esta es una biblioteca Es Ojiwa Y los atrapasueños Si mal no recuerdo Hay una leyenda Que dice que hay una abuela De esta tribu Que evitó que un niño Su nieto Matara a una araña La araña estaba En su cama Y ella dijo Que no la matara Porque toda vida Era sagrada Sin importar Si fuera un insecto O lo que fuere Y la araña Y la araña A modo de recompensa Como agradecimiento Le tejió una tela Y esa tela Que es hoy representada Por el atrapasueños Le dijo a la abuela Que iba Si la ponía La dejaba arriba De la cama El niño Iba a atrapar Todas las pesadillas Que con las primeras luces De la mañana Iban a ser evaporadas Y solamente los sueños buenos Pasaban Por ello Que lindo Y ahí surgió la tradición Que se expandió Por el mundo entero En la década del 70 Que hasta el día de hoy Es muy utilizado Mirá Tradicionalmente Se lo pone En la cabecera de la cama O arriba de la cabeza Cuando uno Bueno Porque hoy Van a atrapasueños ¿Quién te invitó? Bueno Vení ya Que viniste Entra ¿No trajiste Un aire acondicionado? ¿Algo por la duda? ¿Contigo ahí? No No digas Escuchame una cosa Porque van a estar Los emprendedores Haciendo regalitos En la plaza Van a estar Entre las 11 Y las 5 de la tarde Hoy y mañana Sí Emprendedores Ya sabes Lo que Bueno Ahí van a estar Muchos Instalados Y bueno Uno de ellos Me decía Que había atrapasueños Para vender Es linda Esto que contaste ¿No? Llevamos 7 y 2 señores 72 Tenemos que llegar A 120 Vamos Conectados con Facebook En este momento Acá me están diciendo Que los gordos Hacen una bulla bárbara Y no regalaron nada No No Es más Hubo regalos Ahí está Dedo para arriba Van a el truco No van a El truco ciego En serio Manuel Vamos arriba No podemos jugar El truco ciego En Uruguay No No El truco El que va Es el uruguayo Disculpeme Ese es el truco argentino Es el truco facilongo El truco que no hay que pensar mucho Para jugarlo Los uruguayos pensamos mucho más Somos mucho más capaces Y por eso tenemos el truco de muestra Si usted me dice Que no sabe calcular 5 cartas más Lo lamento Es argentino Es argentino No me venga con que el truco ciego es uruguayo No es uruguayo El tucutuco es uruguayo Gardel es uruguayo Pablo Cuevo es uruguayo El padre Pío está ahí Cerquita de acá También Porque estaba en Italia Estaba en Uruguay Y que más tenés La comparsita es uruguayo Leguizamo Leguizamo Uruguayo ¿Sabés quién era Leguizamo o no? No, quién era Leguizamo No, no, no seas malo No te voy a dar No te voy a dar tanta cultura vos Escuchame Solamente compartiendo Me gusta compartiendo Participar de regalos Para 6 personas El super salto Del asado Para el día del padre Ahí tenemos Ese es Mirá Esa es lo que estamos regalando Pero además tenemos Ahí te mandé También todas las ofertas Que están Que van a tener Para hoy Mañana Para que ustedes Vayan a levantar Están todos ahí Feliz día papá Y tenés lo que Pepsi Seguime Ahí tenés Mirá Feliz La parrilla completa Para 6 personas Esa regalamos nosotros también Pero hay Mirá 3 pincel Mirá Por 89 No, pará ¿Cómo que 3? Este que apareció bajo Super santo 2,49 el asado Que querés fundirlo Gonzalo Pero No Bueno Seguro Bueno ahí tenemos todo Le mando un regalo Un saludo grande También a la gente Mirá lo que es Ese regalito Después le iba a sacar Una foto ¿No? Sí, pero pará 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 En serio está 84 ¿El qué? ¿La placa esa está bien? La pince ¿Cómo placa? 89 89 Bueno, no vi Pero en serio está 89,90 ¿Precio de frontera? ¿Le metiste? Precio de frontera con Brasil Andá a conseguir a 90 pesos La pince 89,90 ¿Vos sabés que trajiste allá? No, no Cuando voy Sega ¿Cuánto están los precios allá? Señores Precio de frontera No podemos pasar los 80 Quedamos en 80 O algo No llegamos a los 120 Mirá Inauguramos A vos Ya pedí Son i20 Tenemos que hacer la pausa I22 Deje de hablar Después no me deja publicitar La inauguración Bueno, está bien Dale Lo tenemos a él de invitado Dale, ya venimos Música Música ¡Suscríbete al canal! El sistema Inmuno Plus está compuesto por el aporte de probióticos que junto a un mix de ingredientes naturales promueven la salud intestinal, favorecen el aprovechamiento de los nutrientes y fortalecen el sistema inmune de la mascota. Para ellos, lo bueno es simple, lo bueno es hop. En Salto Shopping cumplimos 20 años y lo festejamos en 50 pulgadas. Cada 1.500 pesos en compras participás en el sorteo de 20 televisores Samsung Smart de 50 pulgadas 4K. Una por día durante 20 días. Y si tus compras son con visa, tenés doble cupón. Vení a festejar con nosotros. Salto Shopping, desde hace 20 años, nuestro lugar. A lo largo de nuestra gestión, hemos construido pavimentos de hormigón que tienen una mayor durabilidad. Así lo hicimos en Avenida Arriague, en Calle Michelini, Acuña de Figueroa, Primero de Mayo, Bilbao, Orestes Lanza, Ascencio y Diego Lamas. Además, en las rotondas de Catalina, Arriague de Castaños y Orestes Lanza. En la rotonda de Arriague y 33 y frente al paseo de compras. Para el próximo periodo, seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los salteños. Andrés Lima, Intendente. El cambio continúa. Fénix, pensando en la familia. En este momento te presentamos nuestra línea más conveniente. Salto Grande. Chorizo parillero, 4 unidades a 89 pesos. Morcilla zarada, 4 unidades a 79 pesos. Frankfurters, super largos, 8 unidades, 89 pesos. Pedilos en todos los comercios de tu barrio. Fénix, pensando en la familia con su línea Salto Grande. Más conveniente. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visítanos en Apolón 1940. Autoservicio AIS. Germán, Intendente. Lista 10. Para que Salto vuelva a hacer Salto. Germán, Intendente. Muy grata a la empresa que siempre que necesito me ayuda y muy contenta estoy. Muchas gracias. Comarca siempre he estado presente en todas las instancias de densidad de mi vida. Y este premio, bueno, me otorga un gran honor de haber sido elegido para recibirlo. Bueno, felicito y espero que siempre esté presente en los otros momentos de vivir. Hace mucho tiempo que no soy socio de Comarca, aproximadamente creo que 18 o 19 años. Muchas gracias por todo. Me gusta mucho estar acá, pero siempre estoy haciendo crédito acá. Yo tengo solo palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Ser una vez beneficiada con este premio de Comarca, donde los socios hacen mucho salto y muy contentos. Siempre han solucionado los problemas míos cuando los necesito. Y gracias Comarca. Y a seguir. Comarca, tu cooperativa amiga y solidaria. Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño. Mes de descuentos especiales en... Juego de living, juego de patio, lavarropas, heladeras, freezer, equipo de audio, televisores. Además, plancha, tostadora, licuadora, batidora. Ahora es el momento de cambiar. Casa Jaco, Blandengues, Esquina Parque Solari. Todas las tarjetas y créditos. Y olvidarte nunca más. ¡Arre, Pancho! Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico. Marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. ¡Acá vive el futuro! ¡Acá vive el futuro! Otoño-Invierno en Supersalto. Recibimos la temporada con grandes novedades. Inauguramos nueva producción de roticería y panadería. Nuevos productos. La mejor calidad y mejor servicio. Todo lo que necesitas está en Supersalto. Todos los mediodías solicita tu almuerzo a domicilio sin costo a través de nuestras redes sociales o WhatsApp al 099-001-481. Supersalto se renueva siempre. Caxon te ofrece más. No te quedes afuera. Oftadmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. ¡Mucho más! Te esperamos en Uruguay 7.45 de 8.30 a 18.15. Caxon. Bueno, ¿cómo andamos? ¡Hola, amigo! ¡Feliz día! No sé, ¿qué es el día del padre? Oye, se viene el día del padre. Se viene el día del padre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo empezás a limpiar al nene ahora, pues, sacate. No, no, pero... ¿Qué estaban comiendo? Era una amiguita. ¿Estaba en la panadería del Supersalto? Un bizcochito estamos comiendo, ¿no? Un bizcochito, un bizcochito. Un bizcochito crema. Bueno, Bonza. Día del padre. Día del padre. Día del padre. Este, pero aparte tenemos... Bueno, mañana ya veo que tenemos de Joe Cook que tenemos Cazuela. Cazuela, por supuesto. Y además una promo ahí que preguntaba Rodrigo. En serio, 89 pesos la vamos a... 89 pesos la Pilsen. La verdad que son precios buenísimos. Después tenemos ahí, si la pasan ahí, estaría bueno. Bueno, Diego, si podés... Diego, pasá, danos letras, Diego. Porque no se olvida. Ahí está, 94 pesos la 2 litros y medio, la Pepsi. Ahí está el sorteo de... Sí, para hoy. Para hoy. Me gusta compartir. Sí, sí. Lo hacemos en 15 minutos. 89 pesos, 89.90 la de litro. O sea que es un precio buenazo. 2.49 un asado especial. La verdad que está muy bueno el asado. Bueno, y eso del postre, 4.49. Son varios postres, en realidad no es uno solo, son 3 o 4 postres. Mirá lo que estábamos hablando. Uh, la tripa rellena. Tienen que probar la tripa rellena y también tienen que probar el chorizo casero de queso que hacemos en Super Salto. La verdad que está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hay que probar eso. Este de la promoción es borde nave, pero en realidad también tenemos otra línea de chorizos especiales que la verdad que la tienen que ir a probar porque está muy bueno. Este, después tenemos varias sorpresas que los vamos, espero, espero sorprenderlos y que les guste. Este, para agosto, septiembre y octubre vamos a hacer una campaña muy fuerte, este, con regalos muy lindos, regalos en efectivo, plata en efectivo. Este, con las compras van completando los cupones. Van completando y vamos a hacer una cosa. Va a ser la otra vez que entregamos. Taca, taca. Taca, taca. Efectivo, plata. Plata. Sí. Este, este, este año Super Salto cumple 20 años. Este, y bueno. ¿Puedo organizar una fitita o algo como hacía antes? Vamos, vamos a hacer. O me sacaste pa'l costado, ¿te acuerdas que la hacíamos en calle Uruguay? No podemos, no podemos ahora con el coronavirus, todo eso no se puede, pero por eso vamos a hacer premios en efectivo, bastante llamativos. Hicimos, bueno, muy chiquito, hicimos, por ejemplo, una fiesta grande en el estacionamiento, ahí fue impresionante. Después otra bajamos con los Reyes Magos, ¿no te acordás de esa? Porque era muy chiquito. Bajamos con los Reyes Magos por el calle Uruguay, bajamos con Melchor, Gaspar y el otro... ¡Baltasar! ¡Baltasar! Después hicimos en el calle Uruguay, cortamos todas las cuadras, metimos como 4 mil, 5 mil personas, hicimos show en vivo, regalos también de lo que fue. ¡No, muy chiquito! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, el teléfono! ¡Está sonando el teléfono! ¡Picó, picó! ¡Picó, mirá, te están mirando algunos! ¡La chica, la chica! ¡No podés, no podés! ¡No podés, no podés, estamos en el aire! Bueno, así que se vienen los regalos de Cash. Se vienen regalos Cash, que ya la semana que viene, si Dios quiere, o la próxima... Calculo que entre... Si no es la semana que viene, es la próxima, vamos a venir otra vez, si nos permiten. Y vamos a... ¡Soy bienvenido acá cuando te vas por la semana que viene! Vamos a publicar todos los regalos y va a llamar muchísimo... Lucho, pará que estamos al aire, no podés salir, estamos por el 8 en el aire. Lucía, ¿quién es? Lulú, Lulú, Lulú. ¡Epa, una amiga! Luciano, Lulú, no, 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 un amigo, un amigo, un amigo, un amigo. Bueno. Y bueno, estamos con eso, armando toda la promoción, trabajando mucho. La nueva sección roticería estaba todos los días muy muy diferente. La nueva sección roticería con comida al kilo, estamos armando... Panadería veo que están todos los días también allí. Obviamente, panadería, y bueno, tienen que ir porque la verdad que estamos con bastantes promociones. ¿Seguimos con las canastas para ayudar a la gente? Sí, por supuesto, por supuesto, se sigue con eso. Se sigue con las canastas, ni hablar. Y bueno, la idea es que es agosto, septiembre, octubre, la verdad, hacer un sorteo bastante agresivo, al menos para nuestra empresa, que es una empresa salteña. Y bueno, 20 años. 20 años. 20 años cumple Supersalto, y bueno, y vamos a hacer... La campaña se va a llamar... Yo consigo los permisos. La campaña se va a llamar 2020. Supersalto cumple 20 años. ¿Qué año este? ¿Qué año? Y bueno, hay que festejar, hay vida. Sí. Tiene cuánta gente trabaja ahí, cuánta gente va, cuánto... Vamos a ver. Supersalto es de los salteños, porque, como decís vos, es una marca salteña, ¿verdad? Que hay que apoyarla y hay que estar, y hay que estar ahí, hay que todos los días darle el apoyo, porque hay mucha gente que trabaja ahí. No, y está bueno, está bueno que sepan que en un momento tan difícil como ahora, Supersalto sigue apostando, sigue apostando a hacer promociones, sigue apostando a hacer cosas, y la verdad que es una característica de la empresa y que la vamos a seguir aportando. Y bueno, esperemos que nos acompañen todos los proveedores y van a ver... Se rompió acá, esto me mueve, esto se está rompiendo. Se me rompió, se me rompió. Se rompió. Por suerte no se ve, esta parte no se ve. Se rompió el vaquero. Feliz Día del Padre. Bueno, muchísimas gracias. Feliz Día de todos los padres que vengan a Supersalto, las ofertas para mañana, ya que te salió ahí, pero no te saludo, te dijo... Andáte, me dijo, andáte, me dijo, andáte. Ya vamos a la tanda, ya venimos, señores, no se olviden, me gusta y compartir ya que estamos para ganarse el asado para seis personas de Supersalto. Dale, gracias Gonzalo. Dale, un abrazo y feliz Día del Padre a todos. No hay corazón que no haya probado una espina. No hay corazón que no haya probado una espina. Pero aún no importa, ya que no hay corazón que no haya probado una espina. Somos productores de sabores únicos, somos tradiciones y costumbres auténticas, somos el patrimonio mundial del alimento, somos la cultura que forjó la historia. Somos el jazz que emociona a cielo abierto, el vuelo de las aves, el aire puro de nuestras áreas protegidas y la pasión del relato de un baquiano. Somos el bienestar de nuestras aguas termales. Somos la paciencia que requiere la pesca, la adrenalina de la aventura náutica. Somos turismo responsable. Somos corredor pájaros pintados. GenNacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. GenNacol, 10 veces más rápido en su acción. Fénix, pensando en la familia. En este momento te presentamos nuestra línea más conveniente. Salto Grande, chorizo parrillero, 4 unidades a 89 pesos. Morcilla zarada, 4 unidades a 79 pesos. Frankfurters, super largos, 8 unidades, 89 pesos. Pedilos en todos los comercios de tu barrio. Fénix, pensando en la familia con su línea Salto Grande. Más conveniente. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Barraca Daimán, con estacionamiento propio ecológico. Seguiría por todas partes y volvería a la ciudad sin necesidad otra oportunidad de volver a empezar. Mejor que antes, quiero darte cada uno de mis instantes Porque no voy a olvidarte nunca más ¡Arre, Pancho! Axon Llegó Hop, la nueva línea de alimento para perros y gatos Pensada para darles una vida saludable y activa Porque para ellos, lo bueno es simple Ahora podés demostrarle tu amor con un alimento que además de ser exquisito Nutre y protege su salud El sistema Inmuno Plus está compuesto por el aporte de probióticos Que junto a un mix de ingredientes naturales Promueven la salud intestinal Favorecen el aprovechamiento de los nutrientes Y fortalecen el sistema inmune de la mascota Para ellos, lo bueno es simple Lo bueno es Hop Germán, Intendente, Lista 10 Para que Salto vuelva a ser Salto Germán, Intendente En Salto Shopping cumplimos 20 años Y lo festejamos en 50 pulgadas Cada 1.500 pesos en compras Participás en el sorteo de 20 televisores Samsung Smart De 50 pulgadas 4K Una por día, durante 20 días Y si tus compras son con Visa Tenés doble cupón Vení a festejar con nosotros Salto Shopping Desde hace 20 años, nuestro lugar Otoño-Invierno en Super Salto 201-481 Super Salto Se renueva siempre 298-8 298-8 Pablo, ¿anotaste o no? 298-8 O de 290 ¿Está diciendo todo mal? No está, igual que Pablo va a aparecer Y ahí lo vamos a agarrar Bueno, ¿cómo vamos? Impresionante, ¿no? Sí Bueno, voy a ver Voy a chequear el Porque vamos a cerrar ya lo del Facebook Lo del Facebook vamos a cerrar Así que... Mirá, Pablo Mirá Tiburón, negocié Mirá ¿Qué negociaste? Viernes que viene Sí Ocho horas, 20 horas Inauguramos Nuestro local Y entonces ya negocié Le pedí al patroncito acá Patroncito, ¿podemos hacer algunas promociones? Dice Sí, dinero Dale, vamos arriba Y bueno Y vamos a estar inaugurando A las 20 horas en Artigas 7, 8, 1 Vamos a estar inaugurando Vos no lo que... Ahí tenés, gobrate Vos no lo que... Tomá pa' vos Tomá pa' vos Tomá pa' vos Sacá la papada del ángulo ¿Qué me va a decir ahora? Más barato de lo que vos me querés cobrar por el termo Mirá lo que... Ahí está Estamos inaugurando Yo le digo que el termo vende El termo vende ¿El termo vende? Sí, sí Usted sabe dónde apuesta La fotito ayer Ahí está Preparando así Juan Carlos Rosales Le mando un saludo grande Que andan en campaña con toda la barra Bueno, la semana que viene entonces Inauguración en Artigas 781 Vamos a tener el local allí Así que todo aquel vecino, vecino Que quiera acercarse a charlar con nosotros No prometémonos que no podemos cumplir ¿No, Rodrigo? Nosotros vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Que me incluyó a mí ya Nosotros no teníamos que tener una lista propia No íbamos a tener una fórmula propia No, no es íbamos a tener ¿Y qué quiere una? Como Bolón ¿Querés vos solo y a Luis? Mirá que Bolón viene y dice que va a sacar unos cuantos No llega la... No sé si llega el intendente Pero sí va a llegar a la junta ¿Eh? Sí, ¿por qué no? Sí, no, le vamos a hacer grande Al profe Bolón que tenemos siempre un día y vuelta Voy a lograr, si Dios quiere En tu programa, en Ver para Creer Enfrentar a Bolón Y a la profe Ofelia Y a Ofelia Y ahí va Vos tenés que ser moduladora Yo te digo esto Tengo entendido Que el próximo sábado 18 de julio El acto patrio se va a celebrar Porque no se celebró ningún acto este año Por el tema del COVID Pero este próximo 18 de julio Se celebra el acto patrio En Plaza Artigas Mi pregunta es la siguiente ¿Qué tuvo que ver José Gervasio Artigas Con la jura de la constitución? Pero nació todo ahí El proceso de la patria ¿Qué tuvo que ver Artigas con la jura de la constitución? Nada Esa es la respuesta Absolutamente nada ¿Por qué van a hacer el acto en Plaza Artigas? En todo caso El acto tiene que ser en Plaza de los 33 Orientales Que tuvieron una relación mucho más directa Con la independencia de nuestro país Como Estado Como tal Como lo que somos hoy Pero Artigas Ya estaba exiliado en el Paraguay Ya estaba derrotado allá en el Paraguay Pero hizo todo Forzco para este país Pero no por mi república independiente Como la que efectivamente tuvimos Está negando al prócer Está negando que nos podamos hacer un acto en Plaza Artigas No, ojo Está bien que hagan actos en Plaza Artigas Si agarra todos los presidentes Pero vos está todo bien Actos en Plaza Artigas Son el 18 de mayo Batalla de las Pielas De la cual participó José Gervasio Artigas Y el 19 de junio Por el natalicio del prócer Pero no el 18 de julio No el 25 de agosto ¿Qué tiene que ver? Pero él fue el protector de los pueblos libres, papá Fue de todo acá Ayer miraba en Argentina Es ídolo Artigas para ellos Es más Estuvo bárbaro Pero no tuvo nada que ver con esa parte del proceso Entonces, ¿por qué hacemos los actos donde no corresponde? ¿Qué historia le estamos enseñando a los gurises? Ah, no, vos no Oíste Pero qué historia le enseñamos a los chicos Vamos a medirte la fiebre Porque traeme el termómetro Te vamos a apuntar, ¿sí? Porque escuchamos una cosa La fiebre de ayer Te sacó de Ya está De mambo No hice fiebre No vengamos Me aparece el equipo de salud Acá con todo No, no Era alérgica Bueno, hablando de eso Sí Otros dos casos más en Artigas Llegan a tres ahora Y esta vez ¿Qué tienen para decir ustedes? Sí, sí Porque ustedes venían todo capito Y ahora le están entrando Como, escuchame Como la defensa del bolso Le entran por todos lados Bueno, en todos lados está pasando ¿No? Pasó en dolores también ¿Dolores tiene también? Sí, sí Y bueno Y esto no se va a terminar más, Rodrigo ¿Qué pasa? Otra de las compromisos con VOE Quiero ver cuándo abre el terma ¿Tenemos que entre todos Ya hay anuncios de terma o no? No Y la ven pasar nomás Y la gente de terma Que tiene que trabajar Tiene que abrir su negocio Tiene que venir gente Y lo demás Veo que habilitaron Para hacer concierto Ahora también Sí Y habilitan a todos los No, no habilitan las termas Bueno Pero eso son las autoridades Su gobierno No eligió a usted a su gobierno No está, sí, tenés razón Seguro Cholito, preparame Esa es la 2001 Que conseguí con el patrón Ya la prom Ya le damos Este no quería Y esta la pegamos Te duele para el termo ahora Y la pegamos en el termo ¿En cuánto sale el termo? La cara ahí atrás Es un poema Un poema Hay gente acá que dice Son un desparpajo Me mato de risa con usted Pero esto no es un programa de humor Que Víctor Hugo lo haya torcido Al punto de que se haya convertido En casi un Los humores son los otros Una palito Y explotó en las redes sociales Explotó en las redes sociales ¿Cómo lo trató en una palito? ¿Cantó palito? Cantó palito Cantó palito En esa parte no la vi Seguro Cantó palito Decí la verdad Venía entrando Escuchaste No, pero palito Es un fenómeno en las redes sociales Como se da, ¿no? Un youtuber ¿Cómo es? Sí, no tanto por YouTube No, por Facebook Más que nada ¿Por Facebook? Sí, sí ¿Y cómo sería un fey tú? ¿Cómo? Una persona que se hace famosa Por... Un influencer es Es un influencer Sí, sí ¿Puéramos? Sí Bueno, escúchenme una cosa ¿Vamos a organizarnos? ¿Vamos a organizarnos Con el tema de los regalos? Sí, nos organizamos No, no Porque hay de todo Todo, todo tipo de regalos En la vida del señor Hay de todo Y sí, yo Dale, vuelve el fútbol Vamos a anotar Durante esta pausa A quienes Están enviando mensajes Con nombre Y cuatro últimos dígitos De la cédula Hubo varios que a Víctor Hugo Le mandaron sin nombre Por lo tanto No los anoté Participarás Como siempre Las condiciones son las mismas ¿Qué se lleva? Premio de Caxon Con Bombones Ferrero Rocher No con cualquier bombón No, escúchame Un premio ahí Segundo premio Vinito Ahí está ¿Pero vos participaste? ¿Mantaste un mensajito o no? ¿Te gusta el vino? Pero, a ver Burdín estaba participando Por Facebook en el sorteo Pero se da cuenta Pero el Burdín puede partir Cala dura Después tenemos esta Esta está bien, ¿verdad? La tunita Que vos no sabías que eso Están capitos para todos Y no sabés que esto es una tuna Le falta mucho a vos Sobre ¿Cómo es? Biología ¿Cómo es esto? De las plantas ¿Cómo se llama? Dale, vos seguís Bueno, ahí está Ahí está Esto es Mirá Esta botellita sola Para mi amigo El lema es Escuchame ¿Sabés cuánto dura? No Pero la planta De la tuna dura De flor y planta Floreía Un regalo grande De invencible Entre tantos mensajes ¿Vos viste si mandaron de invencible Que tenemos regalo o no? ¿Cómo que te mandaron? Y entre tantos mensajes Deben haber mandado La promo de ellos A ver que iban a regalar Uy, mirá lo que tengo Y regalamos este Perdón que eso me lo pasé por alto Yo miro el número de cédula Y el nombre nomás El resto del mensaje No hay forma ¿Conseguiste para regalar copo o no? Sí, sí Ya Jorge nos va a decir ¿Para gatito o perrito? Vamos a hacer los dos Creo, creo ¿Qué quiere? Ir a la última Y tenemos que hacer la última pausa Porque además tenemos que agregar A los que se están anotando A través del Facebook Hay una cantidad de mensajes Realmente increíble Hoy creo que saturamos las redes Acá tengo Saturamos las redes De telefonía celular De internet De redes sociales Impresionante Impresionante la cantidad de gente Que nos sigue Dieguito Te mandé regalos de Invencible Un gym para papás Tenemos, ahí tenemos Mirá si me lo ponés A ver, que conste El asado no lo mandamos No lo mandamos Bien No lo vamos a mandar Al asado de Supersalto En el caso de que gane alguien Porque hay mucha gente Que está participando desde afuera Que está en su derecho de hacerlo Bueno, ahí pueden decir Va fulanito a buscar O se lo regalo a fulano de tal Seguramente Pero levantan mañana, ¿no? Van con el documento todo Levantan para allá O sea, puede pasar Puede pasar Porque hay mucha gente Que también a través de las redes sociales Nos miran desde Pando Nos miran desde España Desde Estados Unidos Así que bueno No podemos mandarle A Estados Unidos a la carne Pero elige a alguien acá Pero elige a alguien acá Para regalar Dale, ya venimos En este otoño Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas Para motos Para motos Nallaza de 18 A 1.600 pesos Y de 14 a 17 A 1.400 pesos Con cámara y colocada Para autos Firestone 175-7013 A 10.600 pesos Y 175-7014 A 11.600 pesos Todas las tarjetas Gomería Varela Plan Recambio de Cubiertas Al mejor precio en la ciudad Horario de 7 a 19 horas En Varela 835 Energimundo Es un proyecto Museístico interactivo Sobre energías renovables Para todo público Inclusivo Sustentable Y dinámico Tiene un desarrollo En espacios cubiertos Y al aire libre En él Se usan diversas tecnologías Para sus exhibiciones Salto Grande Decidió crear este proyecto Con el objetivo De inspirar Y educar Sobre la importancia De las energías renovables Un centro de referencia Del conocimiento científico Y tecnológico Marca identificatoria En el norte del país Energimundo Acá vive el futuro Otoño-invierno En Supersalto Recibimos la temporada Con grandes novedades Inauguramos nueva producción De roticería Y panadería Nuevos productos La mejor calidad Y mejor servicio Todo lo que necesitas Está en Supersalto Todos los mediodías Solicita tu almuerzo A domicilio Sin costo A través de nuestras Redes sociales O Whatsapp Al 099-001-481 Supersalto Se renueva Siempre Casa Jaco Te invita a renovar Tu casa En este otoño Mes de descuentos especiales En Juego de living Juego de patio Lava ropas Heladeras Freezer Equipo de audio Televisores Además Plancha Tostadora Licuadora Batidora Ahora es el momento De cambiar Casa Jaco Blandengues Esquina Parque Solari Todas las tarjetas Y créditos En Salto Shopping Cumplimos 20 años Y lo festejamos En 50 pulgadas Cada 1500 pesos En compras Participás en el sorteo De 20 televisores Samsung Smart De 50 pulgadas 4K Una por día Durante 20 días Y si tus compras Son con Visa Tenés doble cupón Vení a festejar Con nosotros Salto Shopping Desde hace 20 años Nuestro lugar Muy grata a la empresa Que siempre que necesito Me ayuda Y muy contenta Estoy Muchas gracias Comarca siempre He estado presente En todas Las instancias De necesidad De mi vida Y este premio Bueno Me otorga Un gran honor De haber sido Elegido Para recibir Bueno Felicito Y espero que siempre Esté presente En los otros momentos De vivir Hace mucho tiempo Que soy socio De Comarca Aproximadamente Creo que 18 o 19 años Muchas gracias Por todo Me gusta mucho Estar en casa Pero siempre Estoy haciendo crédito Acá Y yo tengo Solo palabras De agradecimiento Muchas gracias Ser una de las beneficiadas Con este premio De Comarca Es donde Los socios Hacen mucho sal Estoy muy contenta Siempre han solucionado Los problemas Míos Cuando los necesito Y Gracias Comarca Y a seguir Comarca Tu cooperativa Amiga Y solidaria Barraca Barraca Daimán En Brasil 1248 Tiene para ti Todos los materiales Y el equipamiento Necesario Para construir Reparar Equipar Y decorar Tu hogar A través de un servicio Innovador Basado en una atención Rápida y personalizada Barraca Daimán Con estacionamiento propio E imperdibles ofertas De la semana Aprovechalas Aprovechalas Para tus compras Nada mejor que encontrar Todo en un mismo lugar Por eso En Autoservicio AIS Encontrarás Panadería Carnicería Fiambrería Verdurería Y mucho más Con la mejor atención Calidad Y los mejores precios Visítanos en Apolón 1940 Autoservicio AIS En Cisamérica Tienes la libertad De poder elegir Los mejores hospitales Del mundo Junto a los médicos De mayor experiencia Y las tecnologías médicas Más avanzadas Que existen Parece inalcanzable Pero no lo es Infórmate En Cisamericagroup.com O por el 2626-0082 Cisamérica El plus en salud Que tu familia merece Toda la gente De que la gente De que la gente De que el mundo O por el mismo tiempo De que la gente ¡Gracias! ¡Gracias a Abel! ¡Gracias a María! ¡Otra María! ¡Gracias a todos! ¡Oh, impresionante! 764 Hay gente que en su derecho está reclamando porque dice que están mirando la transmisión por YouTube y usted no organizó ningún regalo por YouTube. Solamente por fe. ¡Oh, la semana que viene hacemos YouTube! Mirá, ¿qué conseguí? Está bien, están reclamando cómo corresponde porque también tenemos muchos televidentes que nos siguen a través de YouTube. Así que lo comprometo para que la semana que viene el premio sea exclusivo a través de YouTube. Lo hacemos YouTube. ¿Bien? Ah, escúchame. Metete el mate y el termo tuyo. Porque mirá, conseguí un amigo. ¿Qué tiene de ese lado? El gobulón, el sello de la historia. Sí. Y acá le voy a pegar el 2001 mío. Matecito mío de mi amigo Lema. Bueno, Diego, vamos a organizarnos. Sí, nos organizamos. Vamos primero con los premios de acá. Los locales, los que mandaron mensajes ahora del 1 al 245. Lo cerré ahí, hay una cantidad de mensajes más. Priorizamos los primeros que llegamos. Los primeros que llegaron, pero no nos daba el tiempo. Realmente. Metete el mate y el termo tuyo. También no lo necesito. Conseguí uno ahora para mí. Realmente no nos daba el tiempo. Víctor Hugo se preocupa más por dónde va a poner el adhesivo que por conseguir un secretario acá que nos ayude con las anotaciones. Me agrega cada vez más tareas. Fantástica cierta. Porque en realidad, ¿quién tuvo que anotar también a los del Facebook con el invento? Sí. Entonces no nos dio el tiempo para poner a todos. Que ya de por sí no nos da. Dale, vamos. ¿Con qué vamos primero? Para ser político, bla, bla, bla. Este es el vino. 21 el vino. Solo el vino. Caxon. Solo el vino. Solo el vino. Caxon. Solo el vino se lleva Aymara 263-6. Aymara 263-6. Este ya va subiendo. Con los bomboncitos Ferrero Rocher y el vino. El vinito de Caxon y los bombones. Número. Número. Aquí Diego está colgado. Dos. Uy, Luder pegó en el palo. Uy, casi, casi, Luder. Miguel 104-2. Miguel 104-2. Vino y bombones para Miguel. Regalo Invencible que tenemos ahí. Que habíamos mandado. Regalo Invencible. ¿Quién se lo lleva? El 227 allá abajo. Tenemos ahí el jean para mostrarlo, Diego. Mirá lo que es. Mirá. 227. Adis. Mirá, justito. Adis 625-0. Pero no es que es recién. Sí, es uno de los nuevos, de los últimos. Adis. Adis con doble D. 625-0. No me acuerdo de este nombre haber participado alguna vez. Así que debe ser televidente nuevo. La tuna. La primera vez que se nota. Hay un lío bárbaro. Dicen algunos que ya que no ven nada, que esto no es una tuna. Para mí eso es cola de lagarto. Para mí es cola de lagarto. Dale con la cola de lagarto. Pero está, está bien. Bueno, escucháme una cosa. ¿Se lleva el 165? Un saludo grande a Floripan, tu florería. Oscar 548-8, Oscar 548-8, el arreglo de Floripan, tu florería, se lleva con la canastita completa ahí. Así que Oscar 548-8. Las calcos. Esto no. Déjelo ahí. Mandame, ¿qué más? Y bueno, tenemos Hop. 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 Se va la ración para gatos de Hop. Para gatos. Para gatos, 109. 109, se lleva la ración para gatos. Si no tiene gatito, lo regala alguien que tenga gatito. Leticia, 754-3. Leticia, 754-3, la ración para gatos. Vamos con los 5 de Supersalto. No, no. Supersalto es el asado, ya está. Ah, ¿soy el asado? Sí, el asado. ¿Qué son el asado para 6 personas? No, ahora el asado, ¿cómo hacemos el asado? Y el asado tenemos la lista aparte. Mirá, trabajaste. Ah, del 1 al 212, Diego, por favor. Vamos a ver, asado para 6. Y todo lo que he compartido, anoté una sola vez. Hay gente que compartió varias veces, les agradecemos que lo hayan hecho. Pero bueno, del 1 al 212, se lleva el asado el número 12. Podés buscar ahí porque anoté nombre completo como aparece en Facebook. 12. O sea que compartió el miércoles ya. Jorge Sosa. Jorge Sosa. Te vamos a buscar en Facebook, por supuesto. Y te llevas, Jorge, el asado para 6 personas cortesía de Supersalto por haber participado a través de las redes sociales. 12 de mediodía, buena semana. Voy a tratar de comunicar todas las cosas para, volvemos al periodístico serio, como tiene que ser este programa, la semana que viene, porque esta semana fue con los regalos del papá de Mar. Abrigate, Tomá, Tomá, llévate esto, llévate esto, bien. La campera, ¿dónde estás? La campera está así. Abrigate, abrigate que te queremos bien, porque si no el lunes no faltaba otra vez, ¿no? Feliz día del padre. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. Más de 500 mensajes entre los que nos apoyaron por Facebook, la gente que mandó, a todos realmente muy contentos. La marca y uno a la mañana, marca registrada de Jorge Yaque, ya sabés, ¿no? Por el 8, nos vemos, buen fin de semana. Decime el día del padre. Feliz día, feliz día. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Covid-19. Claro. Chao. La marca rosada que te inventé quedó en el intento Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue Si tiro cualquiera, tiro cualquiera Porque te quiero y como te quiero, soy lo que sea Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Jaio Chao. Chao.